El plátano no quedó una mata de plátano viva, la yuca, los yucares los molió también, era lo que teníamos ahora para sembrar, para producir. No, el año se fue, el año se nos fue, hay que empezar de nuevo, el año lo perdimos completo prácticamente. Un problema gordo complejo porque hasta que no haya corriente no puedo sembrar. El motocicleto de petróleo que tenía se fundió y no he podido conseguir más ninguno y estamos parados. Nos volvió a pasar lo mismo, el reto es seguir trabajando, no nos queda de otro, no sabemos hacer más nada que producir.